Y aunque muestres muy amable Tu parte más vulnerable, vos sabes Queda guardado en la memoria Las mentiras consejeras Muy sonámbulas de pena Que cuando se acuesta me ladran Y no me puedo defender Si tal vez por un descuido Trasnochado, medio herido Busco algún beso borracho por a mí No hagas caso del destino Es este maldito vino Que en cuatro patas Me chupa, me alcanza Y comienza a morder ¡Gracias! 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 Y pensando en el pasado Algún camino repasando Esperando que algo pase Menos vos te explico Que no sé Golpe de la suerte Tan exacto y conveniente En falsa escuadra Golpea tu corazón Por las noches Por las noches De seguro De seguro me arrepiento Y voy cenando Los pedazos De tristeza Monto nada Calculando bien Los pasos Que seguro No esperabas Hoy me enjuago De esta historia Voy cambiándole Las ropas Y estoy casi listo Para olvidar Tranquilamente listo Para olvidar Al riesgo Y digo listo Para olvidar No, no No, no No, no No, no 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 No